Maldigo día, en que nací, no me esperaba, estoy Magia, vida, de perros, cargatú, para seguir Maldigo día, que para comer, tuve que trabajar Haz lo tuyo, y calla, protestar, pero no te vas a servir Te piden resignación Cada día un golpe, una humillación, a diario, a las caras Paso el tiempo y desentido, cuando podré cobrar, venganza Maldigo día, en que perdí, toda mi buena fe Traicionador, vendidor, brotame a ti, la desconfié Maldigo día, en que desdí, mi nombre en papel Controlador, prohibidor, nunca habré días de libertad Sin miedo, sin miedo, sin miedo, al dolor Cada día un golpe, una humillación, a diario, a las caras Paso el tiempo y desentido, cuando podré cobrar, venganza Maldigo día, en que desdí, mi nombre en papel Maldigo día, en que desdí, mi nombre en papel Maldigo día, en que desdí, mi nombre en papel Maldigo día, en que desdí, mi nombre en papel ¡Sobre sobrar! ¡Venganza! 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 ¡Venganza!